¡Eh! 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 ¿Cómo están familia? Les saluda Jago Arnelgar. Espero que esté pasando un día fenomenal. Nada nenitos que eso, señoras y señores. Les traigo una información valiosa. Yo espero que tome usted papel y lápiz o agarre un teléfono. Si no está viendo el video en el teléfono y venga y le tome una foto. ¿Verdad? En la información que voy a dar porque voy a estar dando unas fechas muy, pero muy importantes de cuándo estarán enviando otras rondas de cheque de estímulo por inflación. Así que pendientes sobre todo esto. Antes les pregunto a ustedes. ¿Saben ustedes, mi gente linda, saben ustedes cuál es el colmo de un libro? Yo no lo sabía, me acabo de enterar. El colmo de un libro es que en el otoño se le caigan sus hojas. Un chiste inocente, pequeñito, que lo puede contar los niños también. Así que de esa manera rompemos hielo y ahora sí, mi gente, empezamos. Bueno, bueno, bueno. Vámonos hasta... Ah, por cierto. Vámonos hasta California. Por cierto, no se pierdan un video que voy a estar compartiendo más adelante. Parece que los demócratas tienen por ahí una estrategia de que quieren presentar a un nuevo candidato a la presidencia que le pudiera quitar el puesto a Joe Biden. Así que pendientes, pendientes de ese video que estará saliendo muy, pero muy pronto. Si es que no salió ya, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes. Vámonos hasta California. La información que les traigo es muy importante. Usted va a tener que tomar papel y lápiz o lapicero para anotar porque es muy importante. Fíjense que los pagos del cheque de estímulo por inflación, como ustedes saben, ya están en marcha en California. Ya sea como depósito directo o una tarjeta de débito. Y es más, les voy a estar mostrando más adelante imágenes de cómo lucen hasta esas tarjetas de débito y el mismo sobre para que usted le eche la mano. Y cuando usted vaya a abrir el buzón, no vaya a venir y lo tire a la basura porque le pasa a muchas personas, ¿verdad? No lo vayan a votar. Yo les voy a decir cómo lucen para que usted tenga una idea en su mente. Entonces, fíjense ustedes. Este, hasta ahora son poco más de 6 millones de depósitos directos los que han sido realizados y más de 1.6 millones de tarjetas de débito, las cuales han sido enviadas a los contribuyentes que califican. Según la Junta de Impuestos de Franquicia de California, en total se han enviado ya 4.1 millones de pagos desde que comenzaran los depósitos directos el día 7 de octubre pasado. Si usted cumple con los requisitos de elegibilidad, que yo los he compartido ya en otras ocasiones acá, pero no está seguro si ya lo recibió y tal vez hasta lo votó, yo les voy a explicar cómo identificar estas dos formas de pago. Bueno, entonces dice, si usted cree que ya debió recibir su pago, pero no le ha llegado, puede consultar 7 posibles razones por las cuales aún no lo tiene. Número 1. Y no se vayan a salir del video la gente de California especialmente, porque todo lo que voy a compartir en este video les va a aclarar muchas de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, número 1. ¿Cómo identificar el depósito del cheque de estímulo por inflación? Bueno, lo primero que debe recordar es la elegibilidad para recibir el pago a través de un depósito directo a su cuenta de banco. Primero, estar seguro que usted hizo su declaración de impuestos 2020 en el tiempo que era y completado de forma electrónica. Si usted pidió su reembolso de impuestos a través de un depósito directo, es otra de las cosas que debe preguntarse. Y si no cambió de banco o no cambió el número de cuenta bancaria desde que usted recibió su reembolso. Esa es la primera cosa. Si usted cumple con esos requisitos, es muy probable que ya haya recibido el depósito del cheque de estímulo por inflación. Recuerde que se dieron ya dos rondas de envío de depósitos directos, o sea, cuentas. Divididos en contribuyentes que recibieron el cheque de estímulo del Estado Dorado, o sea, el Golden State Stimulus, el 1 o el 2. Y los que no lo hicieron. ¿Cuáles han sido las fechas hasta ahora en que se han estado haciendo los envíos? Bueno, dice acá, la ronda en la cual se envió para aquellos que recibieron el cheque de estímulo 1 o 2, se enviaron entre el 7 de octubre al 25 de octubre y esa ronda ya finalizó. ¿Ok? Repito, si usted recibió el cheque de estímulo, el 1 o el 2, el Golden State Stimulus Check, se enviaron entre el 7 de octubre y el 25 de octubre y ya se terminó con esa ronda. Los que no lo recibieron, el depósito se les hizo, los que no recibieron este cheque de estímulo 1 y 2, los se les envió entre el 28 de octubre al 14 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que aún están enviándose esos pagos. ¿Ok? Si usted no está seguro, si recibió el depósito directo del cheque de estímulo, puede revisar su estado de cuenta. Váyase a su cuenta bancaria en línea o vaya al banco si usted no sabe cómo hacerlo en línea y pida, este, póngale ahí un filtro para ver transacciones desde el 7 de octubre en adelante. Y le voy a decir otro dato muy importante. Hay una referencia que particularmente usted me tiene que buscar en esa búsqueda que está haciendo en el estado de cuenta, se lo voy a poner en la pantalla, que aparece como FTB, MCT, Refund, PPD. Así es. Por ejemplo, FTB son las siglas de la Junta de Impuestos de Franquicia. El MCT, Refund, son las siglas del nombre del programa de reembolso tributario para la clase media. Y el PPD, el método de pago en esta ocasión por depósito directo. Váyase usted al estado de cuenta bancario, revise desde fecha 7 de octubre y vea si no hay ningún depósito que le han hecho bajo esas letras FTB, MCT, Refund, PPD. Ahí está. Ahí los dejo con eso. Si usted ya recibió el depósito directo, esa referencia debería aparecer en ese estado de cuenta. Otra forma en la cual usted puede identificar el pago es por la cantidad. Las cantidades pueden ir entre 200 a 1,050 según su nivel de ingresos y ya sea que si lo hizo soltero, se lo hizo como casado o casada o si lo hizo o si tiene dependientes, dependerá de todo eso. ¿Cuáles son las cantidades exactas que han estado enviando? Estos depósitos pueden ser por las cantidades que usted ve en la pantalla a continuación. Puede ser por 200 dólares, por 250, 350, 400, 500, 600, 700, 750 y hasta 1,050. Echale un vistazo usted ahí a la pantalla, pues es por la cantidad. Entonces, en el estado de cuenta bancario, recuerde, debe tener la descripción que yo le puse en letras y debe ir acompañada de alguna de esas cantidades. Así lo puede usted ubicar. Ahora, eso es para los depósitos directos. Hoy vamos a pasar al otro tipo de pago que usted puede recibir, que son las tarjetas de débito. ¿Cómo las puede identificar? Bueno, estas están siendo enviadas a los correos de millones de californianos desde la fecha 24 de octubre. O sea, que a estas alturas ya muchas personas lo han recibido y les agradezco a los que me lo han dejado saber. Se los agradezco mucho. ¿Ok? Mercedes, una de ellas. Me acuerdo de usted que usted me dijo que ya lo recibió. Gracias por habernos confirmado. La Junta de Impuestos de Franquicia decidió dividir en dos grandes grupos los envíos. Los contribuyentes elegibles que recibieron algunos de los cheques de estímulo anteriores en California y los que no lo recibieron. Las fechas para el envío de las tarjetas son las siguientes. Nos vamos a ir por las letras. Vamos a empezar con aquellos, si su apellido comienza desde la letra A y hasta aquellos apellidos que van hasta la letra E. Esto es para los que recibieron cheque de estímulo 1 o 2. Entonces dicen, el envío de su tarjeta es del 24 de octubre al 5 de noviembre. O sea que en este caso ya se enviaron todos los que van de la A a la E, su apellido. Si empiezan entre la A y la E, ya se le enviaron. Para aquellos apellidos que empiezan con la F, desde la F hasta la letra M, el envío de su tarjeta fue del 6 de noviembre al 19 de noviembre. Esos aún están en proceso. Si su apellido comienza con la letra N y termina con la, y va hasta la letra V, ¿verdad? Que no se me ocurre un apellido con la letra V, ayúdenme ustedes. Pero bueno, si son desde la N, por ejemplo, Noriega, se me viene a la mente. Y entonces el envío de la tarjeta fue del 20 de noviembre. O sea, todavía no han empezado. Y estarán enviándolos hasta el día 3 de diciembre. Y por último, los apellidos que empiezan con W y aquellos que van desde la W hasta la Z, que empiezan esos apellidos con W o con Z, el envío de la tarjeta será del 4 de diciembre al 12 de diciembre. Aún siguen sin ser enviados. Ahí están. Hoy vamos a la otra categoría. Aquellos contribuyentes que recibirán tarjeta de débito que no recibieron Golden State Stimulus Check. ¿Verdad? Aquellos que tienen apellidos que empiezan con A hasta la L, envío de la tarjeta del 5 de diciembre al 17 de diciembre, aún no se han enviado. Y aquellos que van desde la M hasta la Z, el aviso para fecha de envío es después del 21 de noviembre. Aún no hay una fecha de envío. Todavía estarán determinando. Así que suscríbase a este canal para cuando llegue la fecha se los estaremos compartiendo. Así es. ¿Cómo luce el sobre? Para aquellos que puedan recibir, para que van a recibir tarjeta de débito, el sobre luce de la siguiente manera. Es un sobre blanco y tiene su información personal en la ventanilla transparente, obviamente. ¿Cómo remitente podrá identificar a la Junta de Impuestos de Franquicia de California? Repito, el remitente o quien ha hecho el envío es Junta de Impuestos de Franquicia de California. Lleva una leyenda que detalla que se trata de un envío importante del reembolso tributario para la clase media, dicen. Esos son los sobres para que usted tenga eso como distintivo y lo puede identificar. Y por último, la tarjeta de débito. ¿Cómo luce? Se trata de una tarjeta de débito de color blanco. Este es de color blanco. En el extremo superior derecho lleva el gran sello del estado de California, para que no se pierda. También en la parte media del extremo izquierdo podrá usted ver un chip de color dorado, como las tarjetas. La mayoría que ya tienen el chip, ¿verdad? Tiene una serie de 16 dígitos que identifican su tarjeta, también como una tarjeta de débito común y corriente. Y podrá ver su nombre o dos nombres si usted hizo una declaración conjunta. Tiene un sello de agua con la figura de humoso. Recuerde que antes de usar su tarjeta debe pagar, antes de usar su tarjeta de pagar, debe activarla. Y entonces hay que tener eso en consideración. Ahí vienen las instrucciones en el sobre con un papel de cómo activarla para que usted lo pueda empezar a hacer uso de dicha tarjeta. Así que como lo pueden ver, este ha sido un video extremadamente importante. Espero que les haya servido. Yo me despido de ustedes, familia. Espero que les sirva y que compartan la información para que no se les quede solamente a ustedes y que todos podamos estar bien informados. Dejan saludos a los habores más tremendo. Chocola. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.